Bailamos señores, uno de los grandes temas al estilo de Colombia Vamos a agarrar para que escuchen como comienza el sabor Sabores, sabores, vamos a bailar Jam, 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 baú Ritmo Camburo, manito así brinca el canguro, el águila, abuela Oye, mao, jam, baú, se le duela a quien le duela Jam, baú Publicidad es el tío Llegó la organización, esos ramones y parientes Niña chiquita y bolita Vamos dice Virgencita, le pedimos perdón y adiós Esta noche que ilumine nuestro camino y disculpa a nuestra madre Porque nos perdona toda la vida loca Patos locos Malaga, chicas, Montalvo Esta noche Salve a los ojos Jam, baú Panelabas y el Pocoyo El Caricatimo A Cocada Al Moco Maramay y el Pistolas Ahí con sonido A mis padres le pido perdón Juanito Y adiós Mis oraciones Saludos para las mejores organizaciones Chamacos locos Chamacos de la calle Hoy dice El famoso payaso Maramorre Baleana El mamá El marihuana Y los que faltaron Chambao Échale sabor Échale sabor Siguen los éxitos 2013 para Sonido Superguata Para su familia, para su esposa que ya nos acompaña Toda la gente de Sonido Superguata Allí en el carnet de Quesquitla Venga el sabor Chambazo para Superguata Chambao No queremos pan y mucho menos ardilla Tenemos un llamazo con voz de ardilla Venga los mis ayudos Todos los fanáticos de la 20 De parte de mi compadre el enano Ándale Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Ay, presumo por tener una flor Y porque es la más hermosa Ay, presumo por tener a Vianey, mamacita Chiquitita, la mujer más hermosa De parte de César que te quiera, hasta la M Esta noche con la voz de huevos Ay, corona Ya digo mi compadre el búlgaro Allí en Sanluquitas Con un llamazo, chico Jam, 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 pao Ay, corona Ándale Este es Colombia Este es tu ritmo Este es tu sabor, 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 sabor Yambero Alta definición en audio Creador del sistema aéreo estéreo Porque me gustan los helados Holanda Hoy lo que más me gusta presentar a toda la banda Esos intrépidos ferebec Siempre con el creador del sistema de estar en México Organización Kennedy El cepillo cachetes David y Diego Maranoel Canuto Ya lo dijo mi pollo con la firma y el sello de la casa Juanito Duarte Uno, dos y tres Dona tu compañía Siempre con la llamomanía Chamba, chamba, chamba Todos los chelos boys esa noche contigo otra vez A ese pelichín chalo, pitufo y zorra Con el chanel que el guapo Ajá No la organización Ramones y parientes pobres Ándale Venga el sabor Ese maldito lo que digas plus A banda de acá chingo Chamacos de la 18 Ya están presente Coño Gato, video lo que hace Falco Coyo La Coyo A Leo Cati Ruila A Leo Cati Ruila Ese goofi temo Y en las bandas unidas Nunca destruidas Menos en Malcuiners Black Morphos Silenciosos Borsarios Niños Chambao Revenen Ramones Ahí siempre con su padrino Chambao Suena Échale el sabor De mi casa me salí sin permiso Y esta noche llamó Contigo tengo un compromiso Toda la Tucumania Chicas cumbiamberas A nave Dores Lucía Chiquititas Que se echan y que el pelo Al no salvo El sicario Ay Corora Bustante del corazón Ay Corora De Levisa nos quiso contratar De Levisa nos quiso Comparar Pero se la pelaron Porque no podían igualar Niños Forever Club Zaragoza Ya llegaron 3x3 9 A los angelitos destructores Nadie los mueve Yamberos de Coraza Yambao Ándale Al toco el morro Cien por siempre Con la calidad Yambao No hay risa ni mamada Pero Esos grillos apoyan A Juanito Duar En esta gran tocada De Odisele Iguana Chuy A Taliba Y todos los que faltaron Yam 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 Yambao Tres luces bocinas Ahí con el chingón De las cabinas Para Héctor Yambazo chingón Yambao Llegó el macaco Y el zapuca Ananchufe Silente Arturo Allí siempre con quien Yambao Porque no tengo alas Para subir al 100 Pero tengo palabras Para decirte Rosita mamacita Lo mucho que yo te quiero De parte del banano La banda de los grillos Todo el pichamaco Los piporros Anos de la maldita Raza loca Raza loca Uropi borro Somos una gran organización Que lucha día a día Alcanzar un propósito Y estar siempre adelante Con el poder Siempre de triunfar Hoy en esta noche Para mis chamacos Que hoy nos acompañan Los de la plazuela Con las organizaciones De Guamantla Guamantla Chamacos de la noche Guamantla Guamantla